Este imponente rascacielos es el walkie-talkie, su presencia deslumbra pero también literalmente derrite. Así es, más de un daño ha provocado este edificio de 37 plantas que con los rayos del sol reflejados en sus cristales se convierte en una auténtica vitrocerámica donde se puede hasta fritar huevos. La capital británica alberga este edificio que con su forma cóncava ha proyectado el calor sobre la calle y derritió parte de la carrocería de un jaguar. Su dueño lo dejó aquí dos horas y a la vuelta lo encontró con el espejo retrovisor, los paneles y parte de la capota completamente fundidos. Y es que en las horas de la tarde en ese lugar se superan los 50 grados Celsius. La concentración de luz solar del edificio hizo arder incluso la alfombra de una peluquería de la zona y también ha dañado las baldosas de los alrededores. Vimos que salía humo de la alfombra y que ardía y no solo eso, también se ha deformado parte de la decoración. Por esto los responsables del edificio han decidido cubrirlo con un andamiaje temporal para evitar más daños mientras estudian una solución permanente.